Vamos a hacer el juego de los choros, necesitamos a los hombres que van a ayudarles a ella. ¿Cuánto pierden? ¿Cuánto pierden? ¿Siete qué? ¿Cuánto pierden? Son siete mujeres que se metió a ella. Tiene que ser seis. Uno falta. ¿Por qué no se puede hacer así? ¿Cómo? Porque falta un hombre y tiene que quedar. Es que era porque por ahí se ve muy oscuro. ¿Entonces se hace como una medialuda? No, pero si se entra ahí. Vamos, vamos, vamos. Sí, acá, acá. Bueno, bueno, estamos ahí. Después vamos para allá. Bueno, colóquense, pues. ¿Están listos? ¡Listos, niños! Vaya con tu nombre. ¡Los, dos! Ahí va. Ahora están copiados ahí. Ya, ya está. ¡Listos! ¡Listos! Entonces va a ser así. Nosotros... Bueno, ¿cómo hacen el juego los chulos ustedes? Bailamos. Ajá, ¿y después? Subimos. Ajá, ¿y después? ¿La que suba de último o la...? La que suba de último pierde. ¿La que suba de último o la que se cae de último? La que suba de último pierde y la que se cae de último pierde y la que queda arriba? Claro, porque nosotros lo hacemos al que se cae. Porque, por ejemplo, en un hombre se pueden subir dos. Pero la que quedó de último, mal colocada, es la que asienta primero el pie. Y si no aguanta. ¡Bien! ¡Bien! ¡Te proba! ¡Toma aquí un pie! ¡Uf! ¡Toma aquí un peido! ¡No! Que no se potre le pagará! No, con el tublo de unạchal desamendado. No, con el chiquito. Me van a caer. Stacy clico, te puse, programming, tú cor魚 en tres! está algo así como estaba más emocionado que así como lo hacemos porque tiene que luchar por quedar arriba pero la cosa bien vamos a luchar por estar arriba si es la idea vamos a luchar por estar arriba vamos a ver está bien listo a la una a las dos y a las tres a la una 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 a las tres la última que se estuvo va saliendo pero cuando se suben dos en el mismo que pasa ah, el premio, el premio, el premio solo una ganadora 20 dólares el ganador él merece el zapato dale DJ Bailando pues ya fue 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 ahí te vas a matar todo fue ruso todo fue ruso arrolló los pies de miel caro yo creo que no no acertado caro son caros madre caro 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 ¡Gracias! 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 ¡Vaya, entonces, dale los medidas en acción! ¡Vaya, quedamos menos! ¡Vamos, Stephanie! ¡Gracias! ¡Bocáles las líneas! ¡Más separados! ¡Cállate! ¡Sepárense muy juntos! ¡Gracias! ¡Hei, yo viero que los menmos buscan vos! ¡No! ¡Es fuerte de Carlos! ¡Es fuerte de Carlos!